Buenas tardes, mi nombre es María Salomé Pérez y a continuación voy a compartir con ustedes sobre una idea innovadora muy atractiva que trata sobre localización acústica en situaciones de emergencia. Actualmente vivimos y experimentamos los beneficios de la tecnología del siglo XXI y la era de la información. Sin embargo, en el desarrollo e inclusión de tecnologías para dar soporte a la ejecución de labores de rescate existe mucho trabajo por realizar. De esta forma se evidencia la necesidad de producción tecnológica de asistencia en ejecución y toma de decisiones de tareas de rescate en situaciones de emergencia, desempeñadas por bomberos, paramédicos, policía o Cruz Roja, quienes buscan salvar vidas de personas en diversas situaciones. Analizando la tecnología actual que busca dar soporte en este campo, diferenciamos dos orientaciones, monitorización de signos vitales y la asistencia en ejecución de labores de rescate. En el primer caso, existen trajes optimizados que brindan mayor protección, flexibilidad, menor peso y mejores comunicaciones. Otro ejemplo es Ganser, un sistema de localización y navegación 3D sobre posición de bomberos. Por otro lado, el sistema Phaser a través de redes inalámbricas personales monitorea pulso, temperatura y presión para transmitirlos a una estación base con la finalidad de asistirlos en el caso de pérdida de conciencia. Respecto de las labores de rescate, existen desarrollos sobre equipos de detección infrarroja de ayuda en áreas de limitada visibilidad para identificar lugares con mayor temperatura. Cascos del futuro con sistemas de visión 3D y procesamiento de imágenes para localización de víctimas, que desventajosamente requieren una estricta línea de vista para explorar en búsqueda de personas. El sistema Arroba Textil utiliza conectividad machine to machine y un conjunto de sensores para detectar hasta nueve tipos diferentes de gases peligrosos. Finalmente, si bien es cierto que la tecnología holográfica pretende el uso del láser infrarrojo para reflejar cualquier objeto o persona en cierta área, el reto es hacerla portable. Las aplicaciones presentadas están enfocadas en la operación de los rescatistas y no en la situación de las víctimas. En esta dirección he encontrado que utilizando el sonido se puede diseñar sistemas de alta precisión para ubicar las víctimas en base al procesamiento de señales acústicas, donde a través de la localización efectuada el rescatista primero puede identificar la ubicación de las víctimas atrapadas, planificar el rescate y en este punto llevar a cabo la ejecución. Pero, ¿qué hace el procesamiento de señales acústicas tan atractivo? En situaciones de emergencia, una forma incitiva de comunicación humana es la emisión de señales de auxilio a través de la voz, sea en forma de gemidos, gritos o tosiendo. Ciertamente, las señales acústicas están presentes en cualquier ambiente y permiten localizar fuentes de sonido humano a través de algoritmos y técnicas especialmente diseñados para este fin. Es así que la presente idea innovadora propone el desarrollo de dispositivos portables para la localización de personas en base al procesamiento de señales acústicas presentes en situaciones de emergencia. Para transformar la innovación en un producto de mundo real intervienen dos aspectos, hardware y el sistema de posicionamiento acústico. El componente de hardware implica la adquisición de insumos electrónicos para el desarrollo del dispositivo, como módulos de comunicación inalámbrica Bluetooth, unidades de procesamiento en plataformas de electrónica abierta Arduino Nano, micrófonos de alta sensibilidad a lo largo de la geometría del dispositivo y carcasas y recubrimientos exteriores suficientemente robustos para garantizar la operación en diferentes ambientes. El segundo componente es el sistema de posicionamiento acústico, que representa justamente el valor agregado de esta propuesta, ya que la esencia de la localización y fuentes de sonido humano se fundamenta en el procesamiento y caracterización de señales acústicas, la técnica de sincronización funcional de alta precisión y sensibilidad artificial y toda la información interpretada a través de algoritmos especializados de posicionamiento probados y validados experimentalmente. De la fusión de estos dos componentes resulta la producción de dispositivos portables para asistir tecnológicamente en diferentes situaciones de emergencia a través de la localización de fuentes de sonido humano, una interfaz independiente del equipo físico a manera de receptor de los resultados de posicionamiento, de tal forma que esta interpretación sea simple e intuitiva y permita la alimentación con el equipo de rescatistas en el exterior. 6x6 es una estimación del prototipo que especifica un peso inferior a 600 gramos del dispositivo y un costo menor a 600 dólares. Los beneficios tras este desarrollo son la dotación del equipamiento tecnológico a las instituciones de respuesta especializadas en atención a situaciones de emergencia coordinadas por el sistema de seguridad ECU-911. Una asistencia tecnológica en ejecución de labores de rescate que reducirá el riesgo asociado de los equipos de rescate, optimizará sus recursos y reducirá el tiempo de ejecución. Además, no requiere ser adquirido por cada miembro del equipo de rescate y esté especialmente diseñado en función de atender las necesidades y situación de las víctimas en las cuestiones de peligro. Sin duda, el hecho de salvar la mayor cantidad de vidas y proteger a la gente que ejecuta el rescate aporta el valor social y humanitario que persigue este desarrollo, evidenciando un cambio radical en la forma como actualmente se atienden las situaciones de emergencia, al igual que un aporte en la política 3.7b del Plan Nacional del Buen Vivir, que promueve el diseño y aplicación de sistemas de alerta y monitoreo para atender oportunamente sistemas asociados con el desarrollo de actividades laborales. Finalmente, la ventaja competitiva está expuesta por la producción tecnológica ecuatoriana de exportación para asistencia en diferentes labores de rescate y situaciones de emergencia, un costo del dispositivo significativamente bajo comparado con otros desarrollos internacionales y la utilización de hardware de electrónica abierta con la finalidad de contar con plataformas genéricas. Muchas gracias por su atención.